El sueño en cuanto a problemas de circulación en los pies ha provocado que para poder soportar eso, que él tenga que pedir que hasta que se lo cambien de pie el grillete. Eso vibra con las noches, lo que también ha provocado un trastorno en el sueño. De hecho, aquí en el expediente costa, perdón, se hizo constar las fotos sobre lo que en algún momento le ha generado ese dispositivo que tiene puesto en su pie. De ahí que vamos a concluir diriendo que se acoja en cuanto a la forma, la presente solicitud. Y segundo, en cuanto al fondo, que se ordene la variación de la medida de conversión consistente hasta el momento en el reto domiciliario y localizador electrónico y en consecuencia le sea restituido su derecho de libertad de tránsito, quedando el mismo sujeto a las demás medidas impuestas mediante de la resolución número 063-2022 y 11-003-26 de fecha 7 de febrero del año 2023 dictada por el séptimo juzgado en función del Distrito Nacional. De acuerdo. Gracias, Presidenta. De manera puntual y en lo que respecta a lo señalado por la defensa técnica, nosotros tenemos que insistir como Ministerio Público en que a la fecha este proceso está en el nivel que se encuentra y se ha conocido de la manera que se encuentra por la idoneidad de las medidas que se han impuesto desde el principio, que han garantizado la presencia de los diputados en todas estas fases que se han adoptado hasta el momento. En ese sentido, magistrada, cuando analizamos tanto la solicitud de variación de medida de cohesión, así como cuando escuchamos la deposición que hace la defensa técnica, nos encontramos con que todavía no hay un elemento novedoso que haga variar en sí esas condiciones primigenias con las cuales fueron impuestos en medida de cohesión. En primer término, cuando se le impuso la prisión preventiva, que fue debidamente cesada, y de ahí, de ese cese de la prisión que tuvo lugar previamente, se derivó lo que es el arresto domiciliario complementado con otras medidas que tiene el imputado en este momento. Si bien es cierto que la defensa técnica refiere al principio de igualdad y refiere a la exigencia de que sea tratado en igualdad con los demás diputados, es derribor precisado al tribunal que este diputado no se encuentra en condiciones idénticas a las de los demás diputados. ¿Y por qué en ese momento? Porque el proceso gira en torno a la autoría y participación fundamental del imputado Juan Malesis Medina Sánchez. A diferencia de los demás diputados, Juan Malesis Medina Sánchez está vinculado con una serie de elementos como testaferros, contrascritos, entramado a societar, que tornan la situación particular de él, inverosible de acuerdo a lo que es la naturaleza del caso particular de cada uno de los diputados. No se trata de que la medida sea razonable, se trata de que sea la medida idónea. Por otro lado, honorario magistrado, cuando la defensa técnica hace referencia al tema de los diseñamientos financieros, es importante señalar que en el marco de las medidas de coerción del imputados reales que han sido debidamente autorizadas por los tribunales, por el resultado de la instrucción específicamente, es que se han efectuado ciertas actuaciones de cara a conservar lo que son bienes ante unas futuras indemnizaciones y el compromiso de bienes que son producto o instrumento de los delitos e infracciones que se le atribuyen al imputado Juan Malesis de Lina Sánchez. Por lo tanto, no es propio referirnos y hablar en este escenario de hostigamiento porque todas las actuaciones han sido revestidas de legalidad en base a las autorizaciones judiciales correspondientes. El único elemento que ha señalado la defensa técnica y que pudiera suscitar quizás el interés del tribunal es cuando refiere a la existencia de un certificado mínimo. Sin embargo, cuando el tribunal tenga a bien leer y observar el certificado, él mismo solamente refiere y remite a un terapeuta de podiatría. Es decir, un podiatra dice recibir una fotografía, no constata, no comprueba y dice recibir la fotografía y él lo que hace es que permite a un terapeuta de podiatría. Sin embargo, esto no constituye un informe facultativo de conformidad con la legislación vigente. Porque como bien el día del tribunal sabe el tribunal, la ley 821 en su artículo 112, así como la ley 454 y un 08 que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, tiene una serie de previsiones a los fines de garantizar la eficacia y la validez legal de un certificado médico, lo cual adolece en el presente caso. Por lo tanto, ese elemento que carece de veracidad, autenticidad y de validez no puede justificar, no puede constituir un elemento novedoso a los fines de variar la medida de coerción máxima, máxima, cuando el propio médico no emite una posición médica o científica sobre si lo que expresa la fotografía es a consecuencia de un brillete o no. Más aún, lo que dice el certificado médico es que el paciente se llama monodina, no especifica, no individualiza ni concatena con la imagen que ha sido contrastada. En ese sentido, su señoría, reiterarle el hecho de que no estamos, en el caso particular de Juan Alexis Medina Sánchez, ninguna condición idéntica que pudiera subsistir ante la aplicación del test de igualdad con relación a los demás imputados, y por tanto, el Ministerio Público considera que la solicitud de variación de medidas de coerción debe ser rechazada, manteniéndose en todas sus partes las medidas que pesan actualmente en contra del imputado, haciéndola más expresas reservas de referirnos y contraria obligar. Gracias. Gracias, tribunal. Vamos a ser puntuales, ya que el Tribunal del Ministerio Público abarcó absolutamente todo. En la solicitud de revisión de medidas de coerción del ciudadano Alexis Medina, establece que aparte de la convulcación del derecho a la igualdad entre las partes, también será vulnerado todo lo que es el derecho a la educación y a la salud. Sin embargo, podemos establecer que acá la parte imputada no ha establecido por medio de pruebas de que una universidad, un instituto, le haya negado el acceso a la educación. Porque vulnerar un derecho a la educación, específicamente en el caso de la especie, es que no le permitan a la persona acceder al centro educativo. Es lo primero. Lo segundo es que también establece el ciudadano Alexis Medina de que también se le está vulnerando el derecho a la salud. Pero tampoco el ciudadano ha establecido por medio de pruebas de que un hospital o una clínica le haya negado el acceso a la salud. Pero no es tanto eso, solicita una variación de medidas de coerción sin ningún tipo de presupuesto para poder descartar el peligro de fuga que establece el artículo 229 de nuestra normativa procesal penal. Pero no solamente el juez debe verificar que el ciudadano esté individualizado, de que tenga un domicilio frío, sino también se desprende varios elementos de este numeral. Y el juez tiene que prestar bien atención al numeral 3, que habla con respecto a la gravedad de los hechos que se le imputan, el daño ocasionado tanto a la víctima como a la sociedad. Así también debe verificar y evaluar lo que es la posible sanción o la pena a imponer en un futuro. Para que el ciudadano en el día de hoy esté diciendo que de igual forma se le está vulnerando el derecho a la igualdad entre las partes y el derecho a la igualdad entre los demás procesados, donde este está siendo imputado de manera directa como autor del caso. De igual forma refiere de que tiene una condición, problemas de circulación y al momento de verificar la constancia médica lo que vemos es un referimiento de un especialista a otro especialista del mismo grano. Pero de igual forma no se ha establecido un informe médico que establezca que el señor Alexis Medina sufra de una insuficiencia venosa producto al cliente. Ni de igual forma un certificado médico legal como lo establece nuestra normativa que emite el INAFIR. Por lo cuanto, el artículo 236, perdón, 38, establece claramente que es bien cierto, las partes pueden solicitar la variación de la medida y que el juez debe responder a la modificación siempre y cuando exista una variación a las condiciones del porqué se le impuso una medida de cohesión. En el día de hoy, el señor Alexis Medina no ha aprobado la variación de esa condición de la imposición de la medida de cohesión. Entendemos de que la medida de cohesión que surge al respecto hasta el día de hoy es la más idónea y de igual forma también entre los parámetros de la necesidad de la medida de cohesión. Por lo cuanto, entendemos que este tribunal en cuanto a la forma debe de acoger la revisión en cuanto al fondo, debe de rechazar la solicitud de variación de medida de cohesión producto a que no se ha presentado ningún tipo de presupuesto que descarte el peligro de fuga bajo ese razón. La condición de las peticiones civiles del Estado Dominicano anda por los 3.903 millones de pesos dominicanos. Es un caso sin precedentes. Es un caso que cuando vamos a evaluar la gravedad y el daño es así. Es un caso que no tiene precedentes nuestras. Si nosotros revisamos cuántas sentencias, cuántos autos de apertura a juicio tienen 4.000 páginas, yo no creo que el sistema, el Poder Judicial encuentra muchas sentencias en esa manera, muchos autos de apertura a juicio. Estamos hablando de un caso sin precedentes, con una magnitud, con una suma de puertas que desborda todo lo que antes hemos visto. En esa tesitura, nosotros vamos a adherir a lo que ha planteado tanto el Ministerio Público como el representante de este, en el sentido de que se acoja en cuanto a la forma, conserva y valera y reposar en derecho en cuanto a la forma, en cuanto al fondo, que sea rechazado por los motivos antes expuestos y que sean confirmadas las medidas cauteladas o las medidas de cohesión que pesan contra el ciudadano al existimiento. Buenas tardes, donable magistrado, y buenas tardes a todos los presentes. Primeramente, quisiera referirme puntualmente a lo que ha sido nuestro caso y cómo ha sido confeccionado. Ha sido confeccionado basado en dos variables. Primero, en el preso mediático, que fue convencer a los periodistas del país, a los medios de comunicación, sobre que se había hecho un entramado para estafar al Estado Dominicano con diferentes administradores de instituciones públicas. Cosa que a su cara dice el caso, es totalmente falsa. Para llegar al mundo que tiene el Ministerio Público, sumaron ocho años de operaciones de fondo, donde incluyeron nóminas, incluyeron modificaciones, incluyeron todo lo que es operaciones neta administrativas de una institución. Tomaron, esos fueron tres mil veinticuatro millones de pesos, cuando en la práctica, fue una venta que hizo una compañía de aproximadamente quince millones de pesos. Y no es una compañía de mi propiedad. Es una compañía de alguien que trabaja y que tiene su propia empresa y la hizo con su hijo. De tres mil veinticuatro millones de pesos, se reduce a quince. Y de los quince le debe nueve. O sea que el Estado está en rojo por esa persona. Lo que se hizo conmigo, no tiene comparación. En cuanto a cómo se manejan los derechos humanos de una persona de la República Dominicana. Acudí a una cita para ser entrevistado. A mí no se me hizo una sola pregunta y absolutamente nada. Me citaron a las dos de la tarde y a las doce y treinta de la noche. Me dijeron que estaba detenido sin preguntarme absolutamente nada. Me llevaron sin un solo papelito. Donde el magistrado Alejandro Vargas para dos invitaciones por un año. De más falto. Que vamos a demostrar lo que está demostrado. Y no hay un contratista público aquí diciendo que le faltó un garoto. Para que ese contratista diga que no se le entregó a su mano. Un solo rol. De una compañía donde los propietarios, son los hermanos Sosa. No están aquí. Bien, señor. Merina, le vamos a llamar la atención a ese día. Perfecto. Me voy a mi casa. Por favor. Sobre los elementos puntuales de por qué usted considera que el tribunal debe modificar su medida de cohesión que tiene en la actualidad. Perfecto. Por favor. Perfecto. Lo primero es que no tenemos miedo a presentarnos para demostrar nuestra inocencia y la de los demás diputados en el CAF. Es lo primero. Lo segundo. Es que se ha violado el plazo razonable de la presión preventiva en cuanto a Alexis Medina se refiere. Los abusos que se han cometido contra mí no se han cometido contra nadie en este país. Yo fui encerrado por seis meses sin tener contacto con ninguna persona que no fuera la directora de la casa. Ni siquiera Don Carlos podía presentarse en la casa. No se me permitió en ningún momento acceder en el tiempo preciso a lo que era la carpeta fiscal para yo poder defenderlo. Don Carlos tuvo que, mediante diferentes instancias, poder dirigirse a lo que es el Ministerio Público para que entregara las pruebas que pudieran demostrar mi inocencia. Por motivos personales nunca he faltado una audiencia. Por conjuntivitis, desde Najayo vine enfermo a varias audiencias, que punten alta ya. Estando muy enfermo en Najayo, dije no llévenme para que no se olvide. Con la presión 60, 70. La alta en 70, la bajita en 60. Los médicos le pueden decir, no, no, yo voy a acudir a mi sitio. No he intimidado a nadie, ni directa ni indirectamente. No he hecho una sola llamada de un imputado en este caso para que trate de distorsionar los hechos. No he llamado a nadie y el Ministerio Público lo sabe. Que eso amenaza testigo no existe. Distracción de que quise poner a alguien a decir cosas por mí, no existe porque no he llamado a nadie. He respetado el tema del perímetro que me dieron con el grillete. Yo no bajo a ninguna parte, a menos que no sea para que me vayan a buscar. O a menos a sitio que indique monitoreo que puedo vivir. He respetado el tema del grillete. Son tres años magistral, arroba cuatro. Ya yo, todos los límites que tienen que ver con la prisión preventiva se vencieron conmigo. Ya en el mes de diciembre, yo voy para tres años un mes. No hay forma de detraer el ruido. No hay testigo a quien amenaza. Arraigo, el tribunal lo sabe y lo sabe el Ministerio Público. Porque ellos tienen mis bienes incautados. Todo lo que es arraigo personal y bienes lo tiene el Ministerio Público. Ya saben que tengo arraigo de paz. Honorable juez, yo estoy aquí ante usted. No porque tenga problemas con un grillete con pies. Yo lo aguanto, lo he aguantado. Yo he pedido simplemente que me lo cambien de pie cuando lo aguanto más. Yo no he pedido nunca al Ministerio Público con un grillete. Yo llamo a monitoreo porque simplemente lo cambio de pie. No me he quejado. No he pedido un solo permiso en tres años. Para nada. Ni siquiera para un chequeo médico. Yo soy el que más quiere que esto se aclare. Gracias a Dios, el mismo Ministerio Público deposita las pruebas de cargo. Y yo quiero ser puntual en algo. El cargo que sale en la prensa y que quede constelable es la sumatoria de las operaciones comerciales de las instituciones. Todas las que ellos pagan, la cargan Alexi Medina. 3.024 millones de pesos de FOMP, lo cargan Alexi Medina. Las reparaciones hospitalarias, 2.400 millones de pesos donde ni siquiera cargan FOMP, lo cargan Alexi Medina. Lo demás, empresas que participaron en licitaciones públicas. O sea, hay que ver cuál es la realidad de este caso. No soy abogado, pero me he estudiado la 241 que tiene que ver con el cese que dice que son 18 meses. Conocieron mi caso a los 29. Y seis meses después, si hay alguna sentencia. Son tres años. O sea, ¿qué más espera que yo siga apresado? ¿Qué más quieren que demuestre? Bien, ciudadano, le hemos escuchado. Le doy las gracias y espero que se actúe con justicia. Que se actúe con justicia. Porque aquí lo que estamos es un tribunal de justicia. Y ya la prisión preventiva venció. Digo nosotros a esas peticiones que han estado ustedes en el día de hoy. Pero nos hemos dido en primer momento para verificar si estos argumentos que han presentado el día de hoy, que realmente han cesado, han molido o no tienen alguna consideración al respecto. Ha podido crecer especialmente en aquella primera medida que se impuso al ciudadano, la realidad principal que todavía tiene este ciudadano, que fue la decisión preventiva, se partió con el elemento principal de la resolución del peligro de fútbol. Y posteriormente ya justo en la audiencia preliminar, se dispuso el cese de la prisión preventiva y el fundamento que se estableció en este caso fue justamente la evaluación máxima del plazo para la medida de cohesión. Específicamente en la combinación del artículo 241, que no se tiene la total 2 del código procesal de la medida. ¿Por qué tiempo fue originalmente establecida esta medida? Por un espacio de tres meses y esta medida se estableció justo en fecha 8 de diciembre de 2020. ¿Qué tiempo la actualidad tiene esta medida? ¿Cuál es el estado de hoy que se encuentra en este proceso? Pues es de forma notoria que este proceso está en la etapa inicial del juicio, que se aventuró justo en fecha 25 de septiembre del año en curso, donde en este momento, en esta etapa, el Ministerio Público está en la presentación, la lectura de la acusación siendo pautada en la próxima fecha de este juicio, de esta continuidad para el 28 de diciembre del año en curso. Hemos visto las disidencias generales realizadas dentro de las etapas anteriores, y la etapa en la que nos encontramos, dentro de la que hemos podido constatar, que ciertamente, las suscesiones generales que se suscitan en las etapas anteriores, y en las que ocupa la discusión del modo principal de este tribunal, no puede atribuirlas de forma total a la procesación, sino que ha existido causas distintas y graves de todos los valores del proceso. En esas decisiones también, el día de hoy, el Ministerio Público, el Estado y el Estado, plantean a este tribunal que los motivos que debe observar el tribunal para no modificar la medida que tiene el ciudadano, es que número uno, se trata de la medicación y doble. Número dos, no hay elementos novedosos que le permita a este tribunal verificar la notificación de esta medida, y además que el proceso gira alrededor del procesado o ser el autor principal de estos hechos. ¿Qué hemos analizado nosotros finalmente frente a la detención de las paredes? Hemos analizado que ciertamente, como por lo largo final de la vida de cohesión, es excepcional y que persigue en su familia y que garantizar la presencia de una persona en la celebración de la primera etapa, en este momento, enfocamos nosotros en la celebración del juicio, debiendo tomar en cuenta la posibilidad de variarse a la medida y el procesado, no obstaculiza la recolección de evidencia, no ejerza influencia sobre los testigos, la que puede consistir en hacer desaparecer los efectos de prueba por las diferentes vías que pueden tener acceso por la zona, y tres, que no vaya a su través del proceso. Hemos sido los efectos cardinales, unidos a la presunción del peligro de fuga que se estableció originalmente contra este ciudadano, por considerar los efectos que se presentaron originalmente como suficientes para establecer el arreglo del mismo. Y que por nosotros hemos establecido, que en medio de análisis, hemos constatado que la recolección de evidencia es una etapa pregurida, y que si bien un procesado puede incidir en la obstrucción de evidencia recolectada, en cualquier condición de análisis, que la recolección del ciudadano tiene si en presión repetida, cumpliéndola en una de las casas del país, sea en la modalidad de prisión oficiliaria, o finalmente estando libertad. En el caso que ocupa la resolución de esta presidora, los representantes del Ministerio del Público. No le han indicado a preguntar que en el día de hoy, si a lo largo de estos años, ha jurado de parte del procesado o de alguna u otra persona involucrada, alguna incidencia tendente a la obstrucción de la prueba o de incidir en que un testigo o cualquier otra cuestión sea, se presente en el mismo. Y en ese sentido, el Ministerio Público cuenta con todas las herramientas para poder solicitar a la tribunal esa información. En cuanto al peligro de fuga, hemos observado que se trata, sin duda, este ciudadano, tal como se recoge de forma íntegra, en la grosa procesal y en todos los distritos, que aquí ahora tienen un sitio fijo, tienen una familia, y, si dudas, este elemento, considerando nosotros, que como la guerra de la ley, queda cubierto. En ese orden de ideas, tomando en consideración además la lenta fluidez con la que el juicio ha podido alcanzar la etapa de la fe, y estamos en el día de hoy, considerando que tuvieron problemas en los documentos anteriores, el hecho de establecer una medida distinta al procesado, no será obstáculo para la continuidad de la aceptación del juicio, unido además, a la de igualdad de la que está prevista una medida del procesado. además, además, de que, de existir una merma, motivando a causas federadas, por el procesado, de quien, hemos decidido variar la medida, que en la actualidad, tiene, el Ministerio Público, cosa, y tiene, el alcance suficiente, y los parámetros, del artículo 306, del código, procesal, de la única, para retenir, el arresto del procesado, si se constituye, un obstáculo, para la aceptación, y continuidad efectiva, del juicio. Siempre, lógicamente, que se establezca, esa sentida, por la tóra, que establezca el tribunal, que fue el causante, de que el juicio, no continuó avanzando. Por todo, lo anterior, consideramos, que los motivos, que generan, la imposición general, la imposición, de la medida de cohesión, como lo es, la posición, de peligro de fuga, establecida, la medida de cohesión, por el mismo, la misión, por tres meses, y los motivos, establecidos, en cuanto, a la modalidad, del arresto, bisiliario, para ser la misma, motivado, a la duración, máxima, de la medida de cohesión, del plazo, le permite, nos permite, a nos considerar, que los motivos, han variado, y el tribunal, ha considerado, la, no considera, el tribunal, latentes, y los motivos, que dieron, la misma, y en consecuencia, ha considerado, que su edad, probablemente, puede estar, en libertad, con las medidas, que hemos establecido, y que hemos decidido, mantener, poder, sin necesidad, estar, en la prisión, domiciliaria, en esa decisión, es, en nombre, de la, república, de la reducción, por favor, fallamos, la siguiente manera, modifica, la medida de cohesión, que puede ser, contra el procesado, para la exigenería, sánchez, generales, que consta, en consecuencia, dada en el proceso, la prisión, domiciliaria, y el establecimiento, de un objeto, mantiene, en día de consecuencia, y, en el momento, de salida del país, en la administración, judicial, y la medida, económica, a 60 millones de pesos, por ello, de un contrato, de fianza, a través, de una compañía, aceptadora, dispone, que, ante la decisión, adotada, notificar, a la compañía, afianzadora, que, fue, prestó, los servicios, finalmente, a este ciudadano, para los fines pertinentes, reiterar, notificación, a la dirección general, de migración, y, además, que, la entrega, de esta, resolución, por dispositivo, a los fines, de que, pueda, ejecutarse, la medida, que, dispone, además, de entrega, a la Secretaría, de esta resolución, el día, 28 de diciembre, el gran concurso, para los fines, del lugar, que hagan las partes, el ejercicio, de los derechos, que ha sido, ha sido todo, en cuanto, a esta medida, hasta entonces, será, no ha visto, por el día de hoy. La verdad que, se hizo justicia, o sea, no tiene justificación legal, que, realmente, un ciudadano, que se, que se ha mostrado, durante, todo, todo este proceso, de manera, ejemplar, no tiene ningún tipo, de justificación, que durara, más de tres años preso. Entonces, entiendo que, a lo justo, fue lo que se le pidió, y así se ha hecho. En otro orden, ¿cómo va, la, el inicio del curso? La lectura de la acusación, le faltan unas, 200 páginas, para que se acabe. Eh, asumo que ya en enero, porque la audiencia del día, 28 de diciembre, este, se va a aplazar, por un tema, de la magistrada presidenta. Entonces, asumo que ya en enero, esa etapa, este va a concluir, y luego entonces, vamos a concluir, con esa parte. Gracias. La magistrada. Se acogió a las leyes, de la República Dominicana, y a nuestra constitución. Ley de ley. Eh,